Camila, cuanto más lejos esté de ti es mejor Si sigues en la casa no respondo O sea que me tengo que ir de la casa de mi hermana Porque tú no te puedes controlar, ¿no? Ayúdame, por favor, esto no puede seguir así ¿Así cómo, Benjamín? Entre nosotros no ha pasado nada Tú sabes que sí pasó Ay, por favor, solamente fueron unos besos y unas caricias ¿Qué le da tanta importancia? Si fueras cualquiera no me importaría Pero eres la hermana de mi mujer Yo no puedo ser tan desleal como para... ¿Cómo para tentarte? Te voy No Primero contéstame ¿Esto es lo que te da tanto miedo? Tati, me vas a escuchar Yo soy tu amiga Yo no voy a permitir que Benjamín se burle de ti de esta manera tan cruel Así todo el mundo le tape sus cochinadas Yo no lo voy a hacer No hace falta que digas más Ya lo sé Yo sé que el amante de Benjamín es mi propia hermana Dime una cosa, Benjamín Te quita tanto meterte con dos hermanas Tanto a que no te importó esto de tu familia Tu propia familia ¡No te muevas! Martina, ya Vamos a conversar Ya está de todo No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Ahórrate Hórrate las lágrimas, perra Ahórrate las lágrimas Porque no importa cuánto llores No importa cuánto llores Nunca vas a dejar ser una cualquiera La que ningún hombre va a tomar en serio ¿Entiendes? Mira nada más Mira nada más Bastaron unas simples baratijas Para que mi María te llevara a la cama, ¿verdad? Como una zorra barata ¿Qué hiciste, Tatiana? Bueno, ¿nadie va a limpiar esta mesa? ¿Qué pedo? Vaya, Arbita ¡Ana! Mira nada más lo que hiciste Es lo único que me faltaba Pero la verdad es que no entiendo Cómo alguien puede poner en tela de juicio Tus buenas intenciones Si eres el mejor hombre que he conocido en mi vida Buen padre Buen amigo Buen médico Hasta buen exesposo ¿Qué otras virtudes tienes, Julia? ¿Qué estás haciendo, Tati? Yo te tengo mucho cariño No voy a aprovechar del momento difícil Por el que estás pasando No voy a finite Ela özbuchando la canción No voy a pasar al momento difícil de estar acá No voy a venir No voy a partir de la canción No voy a olvides de la canción No voy a pasar al momento 19is No voy a memor Impala No voy a enquilar la canción Ni lo que estás haciendo. Yo lo perdí todo por ti, venga. No es justo que me quede sola. Yo te amo. Yo te amo. ¡Papá! Voy a perdonarte. ¡Tú eres mala! Por favor, yo no quería hacerte daño, te lo juro. ¡Suéltame! No, señorita, que vengas mejor que se vaya. La niña se sienta mal. ¡No te metas! Isa, escúchame, escúchame. Yo sé que lo que tuviste fue muy, muy feo, pero yo te juro que yo estoy sufriendo. Yo perdí a mi familia, Isa. Yo estoy muy mal. Mentirosa. A ti no te importa. Tú no quieres a nadie. Nuestra casa, querrás decir. Te recuerdo que esto lo compré yo y que durante muchos años fue mi casa, mi hogar. Sí, Benjamín. Un hogar que destruiste con tus infidelidades. Hazlo. Hazlo. Hazlo y terminamos con esto de una vez. ¡Mátame! ¡Mátame ahorita que no me voy a matar! ¡Mátame ahorita que no me voy a matar! ¡Mátame ahorita que no me voy a matar! Yo tenía que mantenerme firme y caí. Ay, ay, ¿sabes cuánto te odio, Benjamín? Te atiendo lo que acaba de pasar demuestra que entre nosotros hay un lazo muy fuerte. ¡Ningún lazo! ¡Ningún lazo, Benjamín! Fue simplemente un impulso. Eso es todo. Y no quiero que se lo conviertes a nadie. No quiero sentir más vergüenza de la que ya siento. Yo sé que es difícil, pero no te precipites Vamos a tomar esto como dos adultos Enfrentémoslo y de repente más adelante Más adelante nada Benjamín Entiéndelo Esto se acabó ¡Suscríbete al canal!